Acá está No puedo creer ¿Qué no podés creer? El quilombo que me hiciste con una remera de mierda y mirá que compraste Pero esto ya... Vas a ver, vas a ver Cómo enseguida empatizás con esto A ver Está buenísimo ¿Qué, Gustavo? Superboys, adicionales Superheroes Sí El tamaño, Gustavo Bueno, es un pozo Agarra alguno para mostrar la diferencia También muestro que ya llegó uno de estos Pero me parece que no te acordás O sea, que ya lo tenés No, que era este Antomic normal Es de este tamaño Esto que llegó Es de este tamaño ¿Qué hiciste? En los 70 Estas cosas Salían Con tapa blanda Ah, yo te compré uno De YoSAM Claro, exactamente Este Y Nada De C está reeditado Porque la mayoría Era, por ejemplo El de YoSAM que yo tengo Eran reimpresiones De cosas viejas En cambio En un momento En los 70 De C empezó a sacar originales Uno era El de Superman New Wonder Woman Dibujado por García López Hay uno que es el de Superman Versus Eh, Mahamed Ali Estaba por supuesto El clásico ¿Por qué? Superman Spiderman Y en su momento Salió este original De La Legión También conocido como That Damn Tabloid El maldito tabloide Dibujado por Mike Grell Y que si bien está reimpreso En formatos más chicos Es la primera vez En 40 años Que se reimprime En el tamaño original En tapadura En todo su esplendor Es hermoso Es divino ¿Lo abrimos? ¿Queda muy bien? Largo el video Si no abrimos Si a la gente le gusta A la gente le gusta A la gente le gusta Ay, lo que no encuentro es Bueno, el video va a durar Mientras él va a buscar un cúter No, porque anoche Dejé el cajón abierto Y me parece que el gatito Eh Lo sacó y lo tiró Bueno, duran 4 horas el video Porque el gatito hace esas cosas ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar la tijera Y mientras tanto Vos apuntala a la biblioteca Que a la gente siempre le gusta A la gente le gusta Ay, Dios Bueno, estos son los videos Al pedo que hacemos Pero bueno, a la gente le gusta Así que Qué linda biblioteca Todas las gordas comentando Ahí está Bueno, volvió Con tijera Ah, no La contra etapa Claro, no Porque la ilustración En realidad Es toda la misma ilustración Que sigue del otro lado Acá está Superboy Con los tres founders Pero Está Wildfire Que en ese momento Era el personaje más popular Timberwolves Proyecta ¿Esto qué época es? ¿Antes de Levitz? Sí, bastante antes Esto es cuando Estaba dibujando Mike Grell Es la época De los trajes sexys Ajá Así que básicamente Todos en culo Todos en culo De hecho Ahora Volvamos a la etapa Está Los dos personajes Más famosamente En culo En culo Está Saturn Girl Con el bikini rosa Y con Big Boy Con lo que podemos llamar El corset negro El corset negro de cuero Acá está Saturn Girl Y acá está Que un Hay un dibujo Como que estaba pintado En el cuerpo Un chiste Era Es divino El arte de Grell En este tamaño Si bien Está entintado Por Vince Coletta La gente que sabe Del cómic Sabe que Vince Coletta Es el diablo Esta es la boda De De Saturn Girl Y Lighting Love Así que esto va a ser Referenciado después Con Progiven Claro No es un evento Importante De la religión Pero bueno Esto fue dibujado Para ser visto Así en formato grande De la Nación Unida Y después Tiene al final Unos extras De Origins De Origins And Powers Y acá está El featuring De todos los personajes Bueno Chao Lass También en culo Proyecta La Trikini El traje Este Element Latt Que solamente Está en este dibujo Nunca lo usó Tyrock En culo Nada Ahí hay un texto Nuevo De Paul Levitz Y la propuesta Que había hecho Levitz ADC De cómo tenía que ser esto La fecha De la propuesta Es del 76 9 del 12 Del 76 Vamos Así que nada Divino Contento Porque además Legión Y además Seguís completando Ya no me has completado Al Legión Sí, sí Y esto de hecho Está reimpreso En formato normal Pero la gracia De esto Es que es así En grande Grande Le gustan grandes Size Queen